Yo quiero iniciar esta plática como le dicen, oye Ana, que se puede obtener una plática de lo que ha sido tu vida a partir del cargo público en el que tengo. Quiero decirles que soy la primera mujer alcaldesa en el municipio de Cuéramaro. Cuéramaro tiene 50 años de fundación y apenas en el 2018 es cuando una mujer toma el cargo, comienza a tener ese cargo directivo. Pero no es solo eso. Hay una fotografía que yo les voy a contar ahorita qué es lo que ustedes ven acá. ¿Qué es lo que logran identificar? En este foto, ¿qué es lo que logran identificar? Muchos mujeres. ¿Muchas mujeres? ¿Liderazgo? ¿Liderazgo? ¿Fuerza? ¿Empoderamiento? Efectivamente. Vamos a un tema de empoderamiento. Hablamos que las principales rivales o las principales enemigas de una mujer, desafortunadamente es otra mujer. Aquí está una señora, que es la presidenta municipal. Pero también quiero decirles que dentro de este grupo de mujeres no somos administrativas. Hoy, estas mujeres no están ocupando cargos de secretarias. Porque anteriormente se tenía esa idea. Se tenía la idea de que las mujeres solamente iban a un tema de estar sentadas en una escritora como secretarias. El día de hoy no. El día de hoy, en esta imagen, tenemos a la primera mujer, directora de servicios públicos municipales. ¿Qué implica servicios públicos municipales? Implica alumbrado público, que se creía que era un tema de hombres. Implica el tema de limpia, que se creía que era un tema de hombres, de rastro municipal. En esta misma imagen, tenemos a la primera Contralora Municipal. Tenemos a la primera coordinadora de rastro municipal. Tenemos a la primera directora de planeación, de desarrollo urbano. Y qué es lo que estamos tratando de hacer es empoderarlas a través de los diferentes cargos. Y no solamente con decirles que tú, mujer, puedes hacer las cosas, sino de demostrarnos y demostrarles a ellas que confiamos. Y que por eso le estamos dejando un cargo tan importante en sus manos, para que puedan desarrollarlo. Por eso para mí es tan importante esta fotografía. Porque el día de hoy, las mujeres en Cuerámbaro, estamos siendo directivas. Estamos llevando las riendas del municipio. Estamos llevando las riendas de la vida de más de 25 mil habitantes de Cuerámbaro. Pero ¿cuál es la finalidad? La finalidad de esto es demostrarnos a nosotras mismas, las mujeres, de que sí podemos hacer las cosas, de que sí podemos creer en la capacidad y en la habilidad de otra mujer. El día de hoy, también el gobierno, y agradezco muchísimo al gobierno del Estado, tocan las acciones y los esfuerzos que están están dando para que las mujeres hoy en día podamos tener esas oportunidades y podamos tener esa calidad de vida que estamos buscando. Y el día de hoy ya lo vimos y lo vimos ayer también en el Día Internacional de la Mujer. A lo cual, yo felicito esa iniciativa de aquellas mujeres de un día sin nosotras. Pero no, lo insisto, el tema no es que los hombres se den cuenta de lo que sucede si no estamos nosotras. Tenemos que darnos nosotras mismas cuenta de qué sucede si yo desaparezco de acá. De qué sucede si yo desaparezco de mi hogar. De qué sucede si yo desaparezco de mi trabajo. No tengo que estarle diciendo a Raimundo, no tengo que estarle diciendo a Víctor, no tengo que estarle diciendo a Ernesto, ¡Ey, Ernesto, valórame! Date cuenta que si yo no estoy acá, el trabajo es más pesado. Sino que tenemos que darnos nosotras mismas cuenta. Por eso es bien importante, y es un tema del empoderamiento de la mujer, es un tema que realmente apasiona. Es un tema que realmente apasiona, pero no por un tema o por una palabra que se asumió en 1900. ¿Te gusta la primera? Una palabra que se acuña a parte, ni siquiera es en México, sino que es en Pekín. No es una palabra, sino que, lo insisto, es un tema de que realmente lo estamos sintiendo. Y que comencemos con ese amor propio. Empoderamiento también lo apuñaron a la Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing en 1995 para referirse al aumento de la participación de las mujeres en el proceso de toma de decisiones y de acceso al poder. Esto es lo que significa empoderamiento. Pero yo sí quiero preguntarles a ustedes, para ustedes, ¿qué significa esa palabra? Que podamos formar nuestras propias decisiones. ¿Puedo formar nuestras propias decisiones? Valorarnos como mujeres. Valorarnos como mujeres. Darle poder a la mujer. Darle poder. ¿Alguien más? O les aventamos la pelotita y a ver a quién le cae. Vamos a un tema voluntario. Chicas, hablemos. Hablemos de nosotras. ¿Por qué empoderamiento? ¿Qué significa para ustedes esta palabra? Es creer en ti y luchar por lo que quieras. Así es. Hay algo. ¿Cree que puede ser el poder de las cosas y lastimar a alguien? Importantísimo. ¿Por qué estás respetando el prójimo? Este es un tema que aparte hablamos de empoderamiento, pero respetando, respetando y coordinándonos y viviéndonos con el que está a un lado de nosotras para que empezamos a crecer juntas. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? El poder que tiene sobre el mundo? El poder que tiene sobre el mundo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Una presentación, una diapositiva. ¿Alguien más? En el que justamente refiere a esa parte. A ver. Que refiere a esa parte en la que habla del verdadero poder que tenemos individual. igual, pero ese poder crece cuando es un tema colectivo. Y te lo insisto, lo vimos el día domingo. Hemos visto lo que ha sucedido. Vimos ayer cómo se ha paralizado el país, cómo se ha paralizado el país. Cuando alguien toma la iniciativa o cuando una mujer levantó la mano y dijo, bueno, vamos a cambiar, vamos a generar condiciones diferentes. Yo respeto mucho, respeto mucho esas acciones que se han estado haciendo, pero hay algo que se sale de control, ¿no? Pues tenemos que llevarlo de una forma pacífica, una forma en que estemos respetando, lo dice la compañera, que estemos respetando al prójimo mujer. Después. 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 Queda esta parte. Y yo sé que yo agradecía mucho lo que el gobierno ha estado haciendo con la iniciativa de nuevas instituciones. Cuando nace en el 2001, que nace el Instituto de las Mujeres de Guanajuato, que es el Instituto de Lima, que es el INMU, que está representado por una red. Pero que es fundamental la toma de la conciencia del poder individual y el colectivo, que las mujeres representamos y que tiene que ver con la recuperación de la propia dignidad y del amor propio. Y del amor propio. Y si nosotros no nos queremos, entonces ¿cómo voy a obligar o cómo le voy a decir al lado de mí que también me quiera? Cuando ni siquiera yo misma me he estado respetando. Y iniciaba esta charla cuando les decía que la principal enemiga de una mujer es otra mujer. Porque es algo que pasa muy seguido y que decimos, vemos a una persona que está en un cargo público o que está en un lugar directivo y lo primero que decimos es... tristemente decimos eso. Cuando no decimos, es una mujer que se ha preparado, nos demeritamos entre nosotros mismos. Exactamente. Cuando podemos ver, esa persona sale a las 6, 5 de la mañana todos los días, que se va a estudiar, que en la tarde después de que regresa de clase llega a trabajar y que después de trabajar todavía tiene hijos y que está al cargo en su casa. Pero lo primero que decimos es lo que es la compañera, efectivamente. Y eso y otras palabras más, ¿no? Porque estamos frente a los medios de comunicación, no las vamos a decir. Pero todos sabemos, todos sabemos y sabemos perfectamente lo que se dice. Por eso tenemos que ver mucho en el tema del amor propio. Y por eso tenemos que apoyarnos entre nosotras. Si realmente queremos que las condiciones para nosotras cambien, tenemos que empezar a cambiar la forma en que estamos pensando. Y es bien importante aquí la colaboración y el apoyo de los hombres. Porque entonces cuando nos convertimos en padres de familia, quienes educamos, somos los dos. Quienes generamos esos valores en la casa, somos los dos. Y tenemos que empezar a generar en aquellos niños el día de hoy, el respeto a ambos géneros. Porque no tenemos que hablar de género, tenemos que empezar a hablar de seres humanos, tenemos que hablar de personas. Porque entonces tenemos una constitución y tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que nos habla de derechos humanos, que son prerrogativas, que tiene la persona, por el simple hecho de ser persona. Jamás dice que una persona tiene derechos por ser mujer o por ser hombre, sino que habla por ser persona. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que regresar a ese núcleo familiar y volver a generar esas condiciones en los más pequeños y nosotros para que empecemos. a respetar a las personas. Y hacia dónde tenemos que llegar con todo lo que estamos viviendo ahorita. Tenemos que transitar justamente a ese respeto invaluable de lo que es la dignidad de la persona. Sin o sin poner de un tema fundamental el tema del penebo. Yo por eso sí quiero invitarlos. Quiero invitarlos a que desde la finchera en la que estemos, seamos mujeres o seamos hombres, comencemos a trabajar y comencemos a cambiar la realidad de las personas. Hoy nos duele mucho saber que Fátima murió. Hoy nos duele mucho saber que asesinaron a Nadia. Hoy nos duele saber que mataron a Ingrid. Pero también duele saber que han desaparecido bastante barrones, hombres de este mundo, vamos. También duele esa parte. Porque detrás de ellos hay una familia. Porque detrás de ellos hay una historia. Porque detrás de ellos había sueños que se quedaron sin construir. Y por eso es que tenemos que regresar nuevamente a ese núcleo y a ese respeto de la dignidad humana. Y invitar a todas las mujeres. Y esto sí va para las mujeres. Invitar a las mujeres que cuando veamos que alguna mujer ha emprendido un negocio, ha emprendido un sueño, ha emprendido una meta, ayudémosla. Ayudémosla a subir. Porque cuando ella esté arriba, va a suceder lo que ha sucedido en mi gobierno. Tú vas a empezar a jalar a diferentes mujeres. Y vas a comenzar a jalarlas y a posicionarlas en lugares en las que no estaban posicionadas anteriormente. Y dejemos de lado el por qué ella sí y el yo no. O por qué él ella ahorita y no yo. Porque entonces cuando ella esté arriba, ella nos va a llevar. Yo sí las quiero invitar a eso. Seamos más solidarias, más sororas y ayudémonos entre nosotras. Cuando nosotras nos descubramos el verdadero poder que tenemos cuando nos juntamos, cuando nos reunimos, en ese momento vamos a cambiar la situación de este bonito municipio de Cuerámaro, de Guanajuato y de México. Pero el poder está en nosotras. El poder está en nosotras. E iniciamos con respetarnos. Primero yo, como persona individual, y ahora sí nos respetamos a todas juntas. Yo las quiero, es la invitación que les quiero yo hacer. Y les aseguro que el día que ustedes comiencen a pensar de esa manera, el día de mañana nos va a tocar en esta carrera y escucharlas a ustedes. Porque se llega rápido el mañana y se llega rápido el tiempo. Y quiero invitarlas a que sigamos trabajando y construyendo juntas el Guanajuato lo que queremos. Que sigamos construyendo juntas el pésamo que necesitamos. Y que construyamos juntas y juntos la sociedad que México requiere. Muchísimas gracias, muchas gracias por su atención.